Mi mano ten, Señor, me siento débil, sin Ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida al gozo llene de verme libre así de todo azar. Mi mano ten, permite que me animen, mi regocijo, mi esperanza en Ti. Tenla, Señor, y con pasivo impide que caiga en mal cual una vez caí. Mi mano ten, mi senta es tenebrosa, si no la alumbra tu radiante faz. Por fe se alcanzo a percibir Tu gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz. Sus manos somos que ayudan en el mundo. Somos los pies que abandonen los días. Somos su amor, rumben las vinieras. Somos solos en la oscuridad. Sus ojos somos que vengan los sufrientes. Somos su amor, rumben las vinieras. Somos solos en la oscuridad. Somos solos entención. Estas manos Dios me dio para que puedan servir Al que a mi lado está y no puede sonreír Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad Imitando a Jesús Manos ocupadas en la causa del amor Manos consagradas al servicio del Señor Manos preocupadas por hacerse de Jesús Manos que no temen el encuentro con la luz Estas manos se unirán a las de mi Salvador Demostrando así el poder que mi vida transformó Tú también puedes andar de la mano de aquel Que por ti su vida dio Manos ocupadas en la causa del amor Manos consagradas al servicio del Señor Manos preocupadas por hacerse de Jesús Manos que no temen el encuentro con la luz Buenas noches queridos hermanos Nos da muchísimo gusto estar aquí en esta noche Iniciando estos hermosos temas Saludos a todos los que están conectados Gracias por tomar un tiempito y entrar en esta hermosa travesía Que vamos a tener estos días Y hoy iniciamos nuestra certificación ¿Saben cómo se llama nuestra certificación? Manos que tejen De verdad que es un aprendizaje muy grande El que vamos a tener en manos que tejen Y cuando empecé a estudiar estas lecciones Yo digo wow que belleza De verdad tenemos personas muy sabias En que Dios los utiliza para introducirnos a nosotros Sean todos bienvenidos hermanos Antes de iniciar no podemos hacerlo Sin antes pedir la dirección de nuestro Dios Vamos a pedir a nuestra hermana Yarixa Orridora Para que nos tenga la lectura bíblica y la oración Bienvenida hermana Yarixa Mientras Yarixa va entrando Vamos a buscar en nuestra Biblia Hebreos 10.23 A ver Yarixa Perfecto Ya puedes entrar Te vemos perfectamente Yarixa Ok ok O en internet Bienvenidos a la Biblia Hebreos 10.23 La lectura bíblica de esta noche En este programa especial está en Hebreos Somos firmes la confesión Es el que prometió Yo digo bendito y cariñoso Padre Que misericordia y embolada Bendito y alabado sea tu nombre en esta hora Señor Jesús Te damos las gracias Señor Por tenernos aquí reunidos como hijos tuyos En este programa especial De manos que tejen Para la certificación de damas Rogamos Señor que tu Espíritu Santo Por ahí Sea con la oradora de esta noche Nuestra hermana Banda Señor úsala con poder Señor que tu Santo Espíritu sea Que habla Que la transformó y trató Y trató también la verdad Aparte que eso también De ella Señor Y que tu lamos Señor Recibir Señor de esa bendición especial de fe Amén Gracias hermana Yaritza Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias hermana Yaritza Por esa hermosa oración Una vez más Queremos dar la bienvenida A cada una de las personas Que nos están acompañando En esta primera noche Damos la bienvenida A nuestra hermana Gloria de Arangel A nuestra hermana Kenia Que también nos acompaña Nuestro hermano Leonardo Martínez Nuestra hermana Marcia Nuestra hermana Rosalina Nuestro hermano Martín Cova Nuestra hermana Diva Ortiz Diva Ortiz No sé si hay algo más por ahí Que me queda Nuestra hermana Yanet Y de repente También hay alguna persona Que está de Acompañando también A esta hermana Que no está sola Nuestra hermana Nectarina Labrador Nuestra hermana Diana Que también se está conectando En estos momentos Nuestra hermana Eira Colucci Bienvenida Y nuestra hermana Ana Tomas Sean todas bienvenidas A esta primera noche Queremos decirle Que esta noche Es muy especial También tenemos Que pedimos Que estén muy atentas A nuestro hermano Carlos Rangel También Perdón hermano No la había visto Buenas noches Bienvenido Esta noche Rosalina Nuestra hermana Rosalina También Le damos una cordial Bienvenida Y no sé si hay alguien más Por ahí que se me queda Bueno Sea bienvenido también Recordar que este enlace Lo podemos compartir Con otras personas Invitar también A nuestras amistades A nuestras familias Y que puedan escuchar Este hermoso tema Que se ha preparado Para esta noche ¿Qué más De más? Eso es manos que tejen Así que vamos a pedirle a Doar Que nos digan ¿Cómo son esos? Son ocho temas Joan ¿Me puedes decir Cómo se llaman esos temas? Así es Esos ocho temas De manos que tejen Tiene El primero Se titula Manos que tejen esperanza Manos que tejen compasión Manos que tejen premura Manos que tejen sacrificio Manos que tejen gozo Manos que tejen convicción Manos que tejen liberalidad Y manos que tejen sabiduría Y algo muy interesante Que estas ocho resúmenes Que he mencionado Cada uno de ellos ¿Qué nos permite? Nos permite afianzarnos ¿Para quién? Para el servicio De nuestro Dios Así es Joan Eso es muy interesante De verdad que sí Pero ¿saben? Quiero dar un pequeño Una pequeña explicación Cuando empezamos a estudiar Los asuntos de las manos que tejen ¿Por qué manos que tejen? Las personas aquí Tenemos algunas Algunos hermanos Hermanas que tejen Les gusta tejer Y dice que cuando la persona Va a empezar un tejido ¿Qué hace? Se organiza Para ver ¿Qué? ¿Qué los va a necesitar? ¿Qué tipo de agujo? Hace los preparativos ¿Qué agujo va a utilizar? ¿Y qué prenda va a utilizar? ¿Y cuando ella lo va a iniciar? ¿Qué hace? Ella hace Lo hace con entusiasmo Con alegría Con amor Con entrega Dice que así mismo Nosotros cuando vamos a A necesitar un trabajo Para Dios Un servicio Para Dios A los demás Lo debemos hacer con alegría Con amor Con entrega Y entonces de esa manera Vamos a poder hacer Vamos a poder saber Cómo va a terminar Nuestro trabajo Cuando la persona Empieza a tejer ¿Qué sabe? ¿Cómo me va a quedar Ese vestido O esas gorras O esa cartera Que yo estoy haciendo? Así mismo Cuando nosotros Empezamos un trabajo Con una persona A la que vamos a ayudar O le vamos a enseñar De Jesús Así mismo Hagamos con entusiasmo Con amor Y queremos ver Cómo esa persona Va a aceptar El amor de Jesús Así mismo Es el tejido De verdad Qué bonito Es poder saber Que esto nos va a ayudar Para poder aprender Más de Jesús Así que cada uno De estos seminarios Nos va a llevar A la meditación De la palabra de Dios Cada uno De estos seminarios Van a tener Cuatro segmentos Por decir así La palabra de Dios Incluyendo el Espíritu De profecía También nos lleva Al conocimiento De realidades Que a veces Nosotros No vemos Pero esto nos va a capacitar A poder tener Un poquito más De poder captar Algunas cosas Que pueden estar pasando En algunas personas Que conocemos Y poder ayudarlo Y que el Señor Nos va a preparar Para poder ayudar A esta persona Y también nos va a ayudar A poder poner En práctica Todas estas cosas Que vamos a aprender Todos estos seminarios Van a estar De definitivamente Ayudándonos A poder hacer Un servicio mejor Para ayudar A otras personas Así que sean todos Bienvenidos A nuestro primer seminario Pero antes de eso Vamos a escuchar Nuestro himno Tema Manos que tejen Mujeres de Dios Con el corazón Hoy claman al cielo En consagración Servicio y amor Entregan sus sueños Quedan Con manos de confianza Tejiendo esperanza Sirviendo al Señor Solo por Él Manos de fuerza Y valor De sacrificio Y pasión Manos que tejen Amor Manos que van Sin temor Derramando compasión Tejiendo paz Y bendición Y bendición No pierden la fe Aun cuando creer Parece imposible Mujer invencible Mujer de poder Mujer de poder Que no pueden detener Mujer invencible Mujer invencible Y bendición De sacrificio Y pasión Mujer invencible Mujer invencible Mujer invencible De sacrificio De sacrificio Y pasión De sacrificio Manos que tejen Amor Amor Manos que van Sin temor Derramando compasión Tejiendo paz Y bendición Tejiendo paz Y bendición Y bendición Tejiendo paz Damos la bienvenida A nuestra hermana Flor de González A nuestra hermana Luriela Ilka Braus Cierto Si hay alguien más por ahí Que se esté conectando A ver aquí A nuestra hermana Bielsa Vásquez También Bienvenida hermana Bien Ahora si vamos a presentar A nuestra oradora De esta noche Hermana No sé si quién es ella Claro que sí Tenemos una oradora De lujo En esta noche Para iniciar nuestro Seminario Manos que tejen ¿Saben quién es? Nuestra oradora De hoy La hermana Magda Lizondro Ella Tiene hoy La responsabilidad De Dicertar para ustedes El tema Manos que tejen Esperanza Ella es educadora De nuestra Prestigiosa Escuela En Panamá Llamado El CAMP Colegio Adventista Metropolitano También Pertenece Al equipo El Ministerio De la Mujer De Villalucre Así que Magda El tiempo es tuyo Que el Señor te utilice En este hermoso tema Manos que tejen Esperanza El micrófono Hermana Magda Que no se le escucha Perdón Yo que siempre tengo El micrófono encendido Eh Muy buenas noches Decía A todas las hermanas Y los hermanos Que estamos reunidos En esta noche Para el tema Es para mí Un privilegio Este tema Me ha llenado De mucho De mucho ánimo Y de mucha fuerza De estímulo Para continuar En el servicio al Señor Eh Susy me preguntaba Y qué digo Cómo te presento Digo yo maestra educadora Tengo más de 30 años En servicio Como educadora Así que He tenido bastantes experiencias Y sobre todo Que el Señor me ha ayudado A practicar Mira yo no sabía Que era una gran tejedora Así que Eh Con este tema Lo he aprendido Y que eso es importante Hacerlo Y buscar la manera En que uno pueda Porque a veces No es tanto lo que tú haces Sino que tú eres El El conducto Por el cual Llega la bendición ¿Verdad? Y por supuesto Mira Susy A ver acerco allí Mi hilo y mi aguja Yo no tejo Con esas aguas Que es La grandota Nunca Muy pocas veces He tejido con lana Sí tejí algunas veces Con lana Pero mayormente Teí con esto Busqué algo Pero lo poquito que tengo Está bien guardado Ahora mírame Ay Es una micro Porque lo que pasa Es que estamos en otra cosa Pero aquí está el mío Para que sepas Eh No 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 quise armar el mío Busqué digo Por el color Eh Quise buscar algunas de las cositas Que yo tejí Hace mucho tiempo Que no tejo Esa es la verdad Tejí bastante antes Algunas cositas para Margot Pero más tejí Más para Margot Tejí para mis Para los nietos De mis hermanas Para ellos Y tejí No cosas grandes Eso es la Eso se lo dejo a la mamá de Luriela La hermana Gladys De Montilla Es una tejedora Fantástica Eso es mejor que una araña Tejiendo manteles Para la iglesia Calando Esa belleza Que hacía la La hermana Gladys La mamá de Luriela Pero Vamos Seguimos con nuestro tema Y sí Todos nosotros Los que estamos aquí Hombres y mujeres Podemos tejer Es más Si usted se busca por ahí Por internet Se va a encontrar Hombres que tejen bellezas Hombres que tejen bellezas Son unos artistas Con sus manos Con los tejidos Que pueden hacer Y se han hecho famosos Algunos Con eso Que pueden elaborar Así que no creamos Que esta cosa De mujeres Y ministerio femenino De la mamá Y que son las mujeres No, 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 no Aún en la realidad Del tejido Ya sea con este Con las dos agujas El matramé Allí directo Con las manos También los varones Lo pueden hacer Y muchas veces De manera Muy, muy hermosa Voy a compartirles Pantallas Creo que ya ahora sí Me dieron oportunidad Cuando yo miro para un lado Si los estoy viendo Aquí ustedes a un lado Porque tengo Dos pantallas Que las tengo ustedes Y acá tengo mi Mi presentación Vamos a ver Déjenme acomodarlos acá Un momentito Un momentito Seguirnos viendo Listo Muy bien Manos que tejen Esperanza Vamos a ver Cómo nosotros A través De las cosas Que podemos hacer Pequeñas o grandes Podemos ir uniendo Hilos Y llevar esperanza A aquellas personas Que en algún momento La han perdido El objetivo De nuestro tema En esta noche Es aprender Formas prácticas Para llevar esperanza En el entorno Donde vivimos Puede ser Que sea la que yo les presente O puede ser Que usted también Pueda comunicar ahí A través del chat Más adelante En qué forma Usted ha compartido Esperanza Para otras personas A ver A ver La cosita No sé por qué no me lo deja compartir acá Así Así que ni modo Aquí ¿Qué es la esperanza? Algunos la han definido Como el estado de ánimo En el cual se cree Que aquello que uno desea O pretende Es posible Por ejemplo Una muy sencillita Se fue el bus Se fue el metro Y usted tiene la esperanza Que en tres minutos En seis minutos Depende Y hasta la hora Le ponen ya Va a llegar otro Y usted va a tomar el bus Y puede avanzar Usted tiene la esperanza De que Se le acabó el dinero Pero viene la quincena O le van a pagar El cheque Y usted va a tener dinero Para solventar Sus necesidades Esos son Ejemplos Muy comunes Y muy prácticos ¿Verdad? De que Deseamos Pretendemos Que algo sea posible Y que Como ya ha pasado Tengo esperanza De que eso Se va a cumplir Esas son Algunas de las definiciones De esperanza Pero nosotros Tenemos una más importante Que es la que el Señor La que Dios Tiene para Nosotros ¿Verdad? Muy bien Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos De paz Y no de mal Para daros El fin que esperáis ¿Qué es lo que el Señor Quiere para nosotros? Puras cosas buenas Hermanos Puras cosas bonitas Pero 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 Como en esta vida Tenemos que tener Todo En algunos momentos También tendremos Cosas malas Pero lo que no podemos Hacer es Perder la esperanza De que Eso va a pasar Eso va a cambiar Y van a venir Días mejores El Señor Espera Que nosotros Entendamos eso Porque los planes Que Él tiene Para nosotros No son planes Malos Ahora Algunas veces Algunas veces Las personas Perden Totalmente La esperanza Y nos podemos Encontrar O nos podemos Encontrar En nuestra vida Con personas Que no han Conocido a Dios Y no tienen Ni un poquito De esperanza Porque no Conocen a Dios No conocen A nuestro Dios Poderoso Que sostiene Y mantiene El universo Y es que tiene Que mantener Viva nuestra esperanza A veces A veces Nosotros Perdemos un poquito El norte Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Volver Volver al inicio ¿Cuál es el inicio? Este La palabra de Dios Volver a conversar Con ese amigo Orar a ese amigo Comunicarnos con ese amigo A través de la oración A través de su palabra Para nosotros Recuperar La esperanza El Señor ha prometido En consejo Para la iglesia Dios dice Mire que importante Para nosotros Porque aquí entramos Al meollo Para el cual Susy nos está trayendo Este seminario Bueno A través del ministerio Femenino ¿Verdad? Dice Dios no solo pide Nuestra benevolencia O sea Que dé la ofrenda De la ayuda Ya para el Para el centro De rehabilitación De la ayuda De los alimentos Para llevar a los niños Mire, mire No solo eso Dice Dios no solo pide Nuestra benevolencia Sino también Un comportamiento Alegre Nuestras palabras Llenas de esperanza Nuestro apretón De manos Mientras visitamos A los afligidos Hijos de Dios Halleremos algunos Que han perdido La esperanza No basta con que usted De repente De la cara enojada Mi cara larga Pero Eso no basta Sonrisa Alegre Con esperanza De un apretón De manos Fuerte No hay Apenas toca Los deditos Así como Que no quiere O usted se esconde Por allá Para que nadie Los salude No Allí dice Que el Señor Espera Que nosotros Llevemos esperanza Con nuestra actitud Y nuestra sonrisa A los hermanos En la iglesia Casi el mundo Entero Ya se ha sumido En la impiedad Oiga Y hoy día Eso Tenemos que decir Que es bastante Cierto ¿Verdad? Escuchamos muchas Noticias malas Hace poquito Escuchamos una Muy 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 mala La muerte De aquellos niños Y las dos maestras En esa escuela En los Estados Unidos Eso es algo Muy triste El mundo Ya se ha sumido En la impiedad Allá en la guerra Y en los horrores Que viven aquellas personas Que están En esos lugares Donde hay guerra Donde hay masacre Donde no se respetan Los derechos De las personas Esas personas Están sumidas Allí en la impiedad A la merced De las personas impías Que no tienen a Dios Y que hacen cualquier cosa Pero nosotros Tenemos palabras De esperanza Para aquellos Que están en tiniebla Tenemos que buscar Una manera En que nosotros Podamos checar A esas personas Que todavía Todavía No conocen De Jesús Y el Señor Nos llama A esparcir esperanza A tejer esperanza Mire, yo doy gracias A Dios Doy gracias a Dios Porque yo pertenezco A la Iglesia Adventista De Villalucre Porque es una iglesia Tejedora Esto no nos lo habían dicho Pero somos Tejedor Somos como Las telarañas ¿Verdad? Tejemos mucho ¿Por qué? Porque nosotros Desarrollamos muchas actividades Que son de ayuda Son de ayuda A aquellas personas Que no Que no conocen Todavía a Jesús O que conocen a Jesús Pero que están pasando Un momento de necesidad Qué bueno es Estar en una iglesia Así Eso es lo que el Señor Espera De todos sus hijos Que desarrollemos Planes Para ayudar De diferentes maneras A esas personas Que lo necesitan A esas personas Que están esperando Un aliento Una esperanza Vamos a ver Lo que nos dice El Señor En su palabra ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré Mi esperanza Y todavía lo alabaré Él es mi Salvador Y mi Dios Por ahí dicen Por ahí dicen ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué? ¿Por qué voy a pensar En lo grande Que son mis problemas? Mejor que voy a pensar En lo grande Que es mi Dios Lo estoy parafraseando Porque no lo dije Igualito Pero sí En eso es que Debemos confiar En lo grande Que es mi Dios No debo perder La esperanza Muchas veces El Señor Dice Nos responde De tres maneras No O sí Y otras veces Nos dice Espera Espera un poco A veces ese poco Se torna un poquito Más largo Pero no nos ha dicho Que no No debemos perder La esperanza Y confiar en Dios ¿Cuánto esperó Abraham por el hijo? ¿Cuánto esperaron Abraham y Sara? Ya está Habían perdido La esperanza Pero sin embargo Dios no se había olvidado De su promesa Dios no se había olvidado De que ellos Eran sus hijos Y que a través de ellos Él iba a cumplir Un propósito Y el Señor Cumplió su promesa Demoró años Pero en el momento justo En que Dios sabía Que lo debía cumplir Allí se cumplió Otra promesa del Señor Ah, esta me encantó Esta es una Muy, muy, muy famosa Está un himno Por allí hay Pero los que confían En el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán Como las águilas Correrán Y no se Fatigarán Caminarán Y no se cansarán Pregunto ¿Quiénes renuevan Las fuerzas? Si yo tengo Fuerza todo el tiempo No necesito Renovar ¿Verdad? Entonces Necesito renovar Porque las pierdo Es normal Soy un ser humano Puedo perder Las fuerzas Puedo perder El ánimo La esperanza En algún momento En algún momento Me suceden cosas Muy, muy grandes Muy fuertes Muy difíciles Llega un momento Que me agobian Y puedo perder La fuerza Pero miren lo que dice aquí Y yo espero en el Señor Esas fuerzas serán Renovadas Seré como las águilas Volaré Por ahí decía Creo que fue el hermano Martín Que las águilas Se vuelvan arriba De las De las tormentas Las miran desde allá arriba Muy bien Dice Que el Dios de la esperanza Lo llene de toda alegría Y paz A ustedes que creen en él Para que rebocen de esperanza Por el poder del Espíritu Santo Mire No nos va a dar poquita esperanza No nos va a dar poquita esperanza No nos va a dar poquita esperanza Medio esperanza Medio lleno No nos dice Rebocen Rebocen ¿Qué es rebocar? Oiga Se derrama Se derrama Usted lo agarra ahí Cuando le da Reciben ahí el vaso de chiche En la casa de Susi Se lo llena Susi Y usted lo va a tomar Y está con cuidado Y se va a decir Porque se te va a derramar Así Rebocen Rebocen de esperanza Eso es lo que dice La palabra de Dios Que nos dará El Espíritu Santo Si nosotros Nos acercamos a él Nos acercamos a él Y le pedimos Qué hermosas promesas Que nosotros Podemos encontrar en la Biblia Mire lo que dice aquí Tú eres mi escondite Y mi escudo En tu palabra He puesto mi esperanza Hermanos ¿Cuánto jugaron alguna vez El escondido? Yo jugué mucho El escondido En estos días La semana pasada Que fui por la casa De mi mamá Le enseñaba a Margot Un lugar donde yo Me había escondido Yo buscaba el mejor lugar Para que no me encontraran Y ese lugar Que yo le mostré a Margot Era una Una zanja Una puneta Bien honda Y sobresalía un poquito La vereda Así había como un huequito Ahí yo me metí No había nada de luz Así que nadie me encontró A mí acostada ¿Quién se iba a imaginar? Yo estaba ahí Y nada en la tierra Escondida Y nadie me encontró Pero ¿saben? Bueno La primera vez No me encontraron Por eso la prendieron Y ya no me pude Escondir más allí Pero el escondite Que es Dios Ese nunca nadie El mal El Satanás No nos puede sacar de allí Tú eres mi escondite Y mi escudo ¡Qué hermoso! En tu palabra He puesto mi esperanza ¿Por qué? Porque el Señor promete Y Él es fiel Y cumple Nosotros debemos confiar En su palabra Así como dice El libro de Salmos Mantengamos firme La esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa Hebreos 10.23 Ahí está Nuestro versículo De esta noche Fiel Es No es hombre Para que miente Y se arrepienta No Dios Es fiel Y todas Todas las promesas Que Él hizo Las cumplirá Dice No he visto justo Desamparado ¿Verdad? Ni su simiente Que mendigue pan El Señor El Señor nos da Lo que nosotros Necesitamos El Señor Nos mantiene El Señor Busca la manera De hacer llegar A nosotros Lo que necesitamos Nosotros debemos Ser fieles Y hacer nuestra parte Mantener nuestra Comunión con Él Mantener nuestra Lectura de la Biblia Mantener nuestro estudio Nuestra constante Comunicación Con el Padre Y Él dará Lo que nosotros Necesitamos Y Él sabrá En qué momento Nos dará Esas bendiciones Que van a sobreabundar Porque Él es fiel Y Él lo va a cumplir En su tiempo A su hora Porque yo he puesto Mi esperanza En el Señor Oiga Yo espero Que ustedes Estén anotando Todos esos versículos Que hablan De esperanza Porque ya debemos Tener como una libreta Para la certificación Anotaron ahí Todos los versículos De esperanza Porque es Es importante Para mí Y para los demás Mire que son versículos Que usted puede escribir Por ahí hay Historia de niños Y personas Que escribían Los versículos En papelitos Hablaba uno De una vez De un niño Que estaba No podía caminar No salía de su cuarto Pero hice por la ventana Tiraba de su balcón Tiraba los versículos Escritos en papelitos Y las personas Los encontraban Y a muchas de ellas Los animó Ese versículo Que recogieron Cuando iban pasando El niño esperaba Escuchar que alguien pasaba Y en el momento Que alguien pasaba Tiraba su papelito Y le ponía cara A la persona O ahí delante De la persona Miren Una cosa sencilla Para hacer De repente Usted no lo va a tirar Por ningún balcón Pero de repente Puede llevar Unas tarjetitas Y las reparten En el metro Las reparten En el bus Las reparten En la parada Unos cinco papelitos Con los versículos O a las personas De su trabajo De su salón De clases Y se está haciendo Repartiendo Estranza Tejiendo Esperanza Un hilito De color De alegría Para esa persona No sabemos En qué momento Eso era Lo que la persona Necesitaba Leer o escuchar Porque yo he puesto Mi esperanza En el Señor Espero que el Dios De mi salvación Mi Dios Me escuchará Qué hermoso Qué hermoso Saber Que Dios Nos escucha Que su oído Está atento A nuestra voz Y a nuestro clamor De repente No me escucha El hermano De repente No me escucha Mi familia Oiga Pero no dudemos Dios me escucha Que no falla Él me escucha Espero al Señor Lo espero Con toda el alma En su palabra He puesto Mi esperanza Salmo 135 Claro que sí Esa es la bendita Esperanza Que nosotros tenemos Tenemos La esperanza De la segunda De la segunda Venida del Señor Pero también Nosotros podemos Esperar al Señor Todos los días En nuestra vida Todos los días Para que nos traiga Alegría Para que nos traiga Paz Para que traiga Ese aliento De seguir adelante Todos los días En nuestra vida Me llamó Mucha la atención Esta frase El mundo Es un lugar Peligroso Oiga Eso es verdad Pero mire Mira por lo que dice Que es peligroso No por causa De los que hacen mal Sino por aquellos Que no hacen nada Para evitarlo No por causa De los que hacen mal Sino por aquellos Que no hacen nada Por evitarlo Entonces la pregunta Es ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy tejiendo yo? Aunque sea Las primeras puntadas Aunque sea Unos pilares O una cadeneta Con la que empiece A tejer Pero algo Para ayudar A mitigar El mal Que hay en el mundo Para ayudar A aquellos Que están pasando Por un problema ¿Qué estoy haciendo yo? Esa es la pregunta Que nos tenemos Que hacer hoy Ahí tenemos A este siervo especial Porque tiene Esos cachos especiales Así que no me sé El nombre de él Específicamente Pero sí Que nos los tienen aquí Por una razón Usted sabe Que ellos son Muy sensibles Al ruido ¿Por qué tienen Que ser muy sensibles Al ruido? Oiga Porque tienen Unos depredadores Tremendos ¿Verdad? Que se los quieren almorzar Entonces ellos Tienen que estar Muy atentos Al suelo A las vibraciones Y al Y al ruido Al estar atentos Para en cualquier momento Que sienten el peligro Poder salir huyendo Muy bien Nosotros tenemos Que estar dimensionando El suelo que pisamos Pero no es porque Vamos a salir huyendo No Es que nosotros Vamos a correr Para allá Vamos a correr Para llevar la esperanza A las personas Que lo necesitan ¿Quién es ¿Quién es nuestro suelo? ¿O cuál es nuestro suelo? Nuevamente repito Empezando por tu casa En tu familia En la iglesia En tu trabajo En la escuela En tu salón de clase En la universidad Con tus vecinos Ahí está tu suelo Al que tú tienes que Observar Para buscar el momento En que Y la necesidad Y cómo tú le puedes llevar Esperanza Cómo vas a tejer Tu red allí Para llegar a esa persona Y llevarle Esperanza Debemos estar Nosotros tenemos que aprender A estar alertas Para detectar La necesidad De nuestros hermanos Mire qué importante es esto Por ahí Viste que estaba Luriela Mire Creo que ya Ya nos hablaron En 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 Principio de año Acerca de este tema Muy importante Acerca de Suicidio La Organización Mundial De la Salud Publicó en el 2018 Que cada 40 segundos Una persona Se quita la vida No 40 minutos Hermano Ni siquiera Un minuto Dice aquí 40 segundos Y esto fue antes De la pandemia Esto fue ante la pandemia Puede ser que después De la pandemia O sea No es después de la pandemia Porque estamos en pandemia Todavía Sino que ahora La cifra Haya aumentado O haya disminuido El tiempo En que esto No ocurre Entonces Nosotros Como miembros De la iglesia Tenemos que estar Atentos ¿Por qué? Porque es un problema Que no respeta Raza No respeta La edad No respeta La condición Social o económica Y no respeta La religión No podemos decir Ah no Porque esto En la iglesia Adventista No ocurre Puede ocurrir Porque puede llegar Ha ocurrido Algunas Algunas situaciones Muy difíciles Y muy fuertes Y que la persona No tuvo la ayuda En el momento Las palabras de esperanza Se fue dejando llevar Por la depresión Por las circunstancias Llegó un momento En que pensó Que esa era Su única solución Entonces nosotros Tenemos que estar Atentos No pensemos Que nuestro medio No ocurre Ah no A mi familia No le pasa eso Las razones Que están vinculadas A la depresión Son la soledad Algunas El hambre El desempleo Y la enfermedad ¿Cuántas personas En nuestra iglesia No están solas? Nosotros tenemos Bastantes personas De tercera edad En nuestra iglesia De Villalucre Y muchas de ellas Pasan solas Todo el día Porque si La persona Con la que viven Si viven con alguien Porque algunas Están totalmente solas Si viven con alguien Pues esas personas Salen muchas veces A trabajar Y ellos pasan La mayor parte Del día Solos Y cuando la persona Con la que conviven Llega a su casa Pues llega a hacer Los quehaceres Y a veces no tiene Tiempo para compartir Con ese que está Solo en casa ¿Cuántas personas Puede ser que están Pasando hambre O desempleo O enfermedad Y eso trae Tristeza Decepción A su vida Y puede caer ¿Verdad? En un estado Más serio Es el fin último De una persona Que perdió toda esperanza Quisarse la vida ¿Saben? Creo que la Uriela Nos podría confirmar Que muchas veces Las personas Que quieren dar Este paso No es que en realidad No quieran vivir Lo que pasa Es que Quieren deshacerse De la situación Pero como no pueden Deshacerse De la situación Que tienen La situación difícil El problema Tan grande Que no le encuentran Una solución No ven el camino No ven la luz Entonces Sienten que Lo único Que ya pueden hacer Es ellos Quitarse la vida Y si nosotros Pudiéramos detectar Buscar la ayuda No somos No somos Especialistas No es que nosotros Vamos a ir A dar la terapia Ni a dar la ayuda Pero sí que nosotros Podemos ser el canal Para detectar En un momento Una situación Como esta Y canalizar la ayuda Canalizar la orientación Hacia esta persona En lo que podría Utilizar O la forma En la que podría llegar Y sobre todo Indicarle Que necesita Señores Un profesional De la salud mental Por ejemplo Si usted Está enfermo Del corazón Pues busco Un médico Cardiólogo ¿Verdad? Y si tiene Un problema De fractura De los huesos Se va Con un ortopeda Y si tiene Problemas Del oído Va con un otorrino Y si tiene Problemas Del estómago Va con un gasto ¿Verdad que Si vamos así? Ah pero Y si tenemos Problemas De nuestra Salud mental Si está Haciendo Como mucho Para nosotros De repente No sé No sé Cómo dirigir Mis 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 pasos O mi camino No sé Cómo conducirme No me entiendo Es lo que me está Pasando ¿Por qué no pienso Que necesito A un profesional Para eso también? Sí claro Deborar Y acudir a Dios Y hablar con Dios Aprender el momento Que yo necesito Ese médico también Necesito esa orientación Y qué bueno es Que el Señor Lo ha dejado Mire Tenemos estos libros Que la señora White Escribió Mente, carácter Y personalidad ¿Y sabe de qué habla? De nuestra mente La mente Que domina Todo nuestro cuerpo La que rige Todo nuestro cuerpo Y muchas veces Las enfermedades físicas Que tenemos Simplemente Porque acá El comando No está bien En algún momento Entonces tenemos Que buscar esa ayuda Y muchas veces Nosotros podemos ser La persona que diga Mire hermano Mire persona Usted puede acudir aquí Podemos sacar Una cita así Esa es la persona Que le puede ayudar O Otras veces Simplemente Hay personas No está tan serio La situación Y necesita Que le escuchen Y usted tiene Dos oídos Para escuchar Una boquita Para hablar Muchas veces No hay ni siquiera Que abrir la boca Solamente Nuestros oídos Atentos Y escuchar Lo que esa persona Tiene que decir Que se desahogue Y de esa manera Nosotros habremos Llevado esperanza Para esa persona Tengo dos relatos Para ustedes En esta noche Mire esto Personas que se preocupan Por los demás Y Podríamos decir Ah no Pero es que yo no me puedo Preocupar Porque yo misma Tengo necesidad Así que como yo misma Tengo necesidad Yo tengo muchas cosas Ya ¿Por qué preocuparme Por mí misma? No me puedo Preocupar por los demás Pero esta historia Es muy interesante Un padre Tenía cáncer terminal Y él sabía Que iba a morir pronto Pero tenía su niña De 16 años Y él pensó En que todos los años Él celebraba El cumpleaños Con su hija Y le regalaba flores Pero ya no iba a estar Para el siguiente cumpleaños Así que este padre Hizo arreglos Con algunas personas Para que Hasta que su hija Cumpliera los 21 años Todos los cumpleaños Ella recibiera Ese arreglo de flores Como él se lo daba Todos los años Cuando él estaba Cuando él estaba Con vida Nosotros también Podemos hacerlo No nos No nos echemos allí En Ay, pero es que yo tengo Yo necesito Y entonces yo no puedo ayudar No Entre más ayudamos Entre más nos involucramos En tejer Ayuda Esperanza Para los demás Nosotros mismos Mejoraremos Y otra historia Para que vean Dije que tenía dos Esta historia Me gustó mucho Y sobre todo Me gustó por el animalito Que está allí No, ese no El que trata la historia Es sobre un perro Pitbull Que se recuerdan a Milana ¿Verdad? Un perro Pitbull Que había sido recogido De las calles Y estaba en uno De estos hogares Estos albergues Que tienen a los animalitos Para que luego Puedan ser adoptados Pero allí en el albergue Había otro perrito De esos que le gustan A Luriela Chiquititos Chihuahua ¿Verdad? Sí Y entonces Como era tan chiquitito Dice que había otros animales Que lo intimidaba Entonces El pitbull Se convirtió En su defensor Como era Grandotote Así fuerte Sote Imponente Entonces Él se paraba Al lado del chihuahua Y los demás animales Ya no se acercaban A hacerle nada Al pobrecito chihuahua Y al chihuahua Ah, muy inteligentemente Siempre se acercaba Al pitbull Porque sabía Que era su amiguito Que lo iba a proteger Llegó el momento En que llegó una persona A este albergue Para adoptar Un animal Y se interesó al pitbull ¿Pero qué pasa? Se dio cuenta Que el pitbull Donde lo iban a llamar a él Pero el pitbull miraba Volteaba a ver El chihuahua Que estaba al lado Y entonces ya le contaron La historia El pitbull y el chihuahua El señor se quería llevar El pitbull Así que ¿Qué creen que hizo? Se llevó a los dos Se llevó a los dos Y un animalito Puede llegar a tener Este instinto De protección De ayudar A otro Mucho más Nosotros los seres humanos Que sí somos seres Pensantes ¿Verdad? Y veamos lo que dice aquí Si me lo dices Lo olvido Si me enseñas Recuerdo Pero si me involucras Aprendo Si yo hago Si yo hago Aprendo Nuevamente repito Qué privilegio Pertenecer A la Iglesia Adventista De Villalucre Yo sé que hay otras más Que también lo hacen Pero mi experiencia Aquí más cercana Es con la Iglesia Adventista De Villalucre Que nosotros Nos involucramos En esta última actividad Que tuvimos Allí en Alto de la Torre Pues óigame Qué hermoso Por ahí creo que presentaron Las fotos De la Iglesia Allí Eso era digno De verse Cómo nos pasábamos Ahí los platos Sirve para hacer plato Pon el plátano Pon el no sé qué Pon para allá Tu zorra Tu sierra Tu empaca Te pones en la cajeta Y a la hora de servir En aquel lugar también Mucha gente involucrada Haciendo lo que podía hacer Conduciendo el carro No era fácil llegar allá Repartiendo la ropa Había muchas cosas Para hacer Ahí estaba la Iglesia Involucrada Y qué bueno es Hacer este tipo De actividad Donde involucremos Involucremos a la Iglesia A todos los hermanos Allí entre todos Formando un gran tejido De muchos colores Cada quien haciendo Lo que puede hacer Lo que está en su capacidad Para llevar alegría A esas personas Qué lindo A mí me llegó Al corazón Lo que me dijo Lo que me dijo El pastor De esa iglesia Ese día Yo se lo dije A algunos Ustedes saben Que hubo una reestructuración Y ahora Ellos no pertenecen A nuestro distrito Pero me dijo El pastor Que ellos le dijeron Pastor Nosotros No queremos ir Para este distrito De acá Nosotros no queremos Quedar con Villalucre Qué hermoso ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos compartido Esperanza Con ellos Ellos hacen también Una ayuda Porque ellos Tienen ahí Ese comedor Que también Es esperanza Para los niños De esa comunidad Y nosotros Somos también El medio Que los ayuda A ellos A compartir Esa esperanza Qué hermoso Que es nuestro Dios ¿Verdad? Que ha dispuesto En nuestra iglesia Diferentes departamentos Diferentes ministerios Que llevan a cabo Esta obra En diferentes fases Ahora Por eso Como parte Del proceso De formación Apliquemos Lo aprendido Vamos a ver Un poquito Acerca de esto Esta parte Un poquito divertida De repente Usted ha visto Se ha tocado Con esto En las redes sociales Y es porque Recuerden Que se nos ha dicho Que debemos ser Observadores Oiga No para estar Buscando a los hermanos Y no para estar Chismeando De lo que yo Ay mira Que yo vi Que se hizo así Que yo vi Que se hizo así No, no, no No es para eso Es para detectar Dónde se necesita Mi ayuda Para eso Que tengo que observar Ahora Vamos a ver Usted me dirá Por allí No sé si puede Escribir en el chat ¿Cuántos vieron El búho? Esta facilita ¿Cuántos vieron El búho? Contesten Por ahí En el chat Vamos a ver Si de verdad Vieron el búho Janet dice Que ella lo vio Y levantó la mano Vamos a ver Si esta lo vio Kenya lo vio Ajá ¿Cuántos ven El búho? ¿Cuántos ven El búho? Aquí Janet vio El búho Ajá Susi Y Joan También vieron El búho Vamos a ver La siguiente ¿Cuántos ven El leopardo? Ah Esta está dura Creo que Tienen que ampliar Allí La imagen Ahí entre el pasto Ya lo vieron Joan y Susi El leopardo Está bien escondido Porque ahí Casi no se nota Por los colores ¿Verdad? Ahí está Óyáselo A ver Déjenme ver Cerra mi lápiz ¿Cuántos lo vieron Que está aquí? Ahí Aquí está ¿Lo vieron? Ahí está Y La que sigue Ah Esperece Esperece Tenía que quitar Acá mi Mi lápiz Para Cambiar ¿Qué pasó? Aquí Esta Esta la he visto Varias veces En las redes sociales Ahí dice Que cuántos animales Tú Identificas Si eres observador Eres observador Cuántos vieron Mira Hay clarito Que vimos el elefante ¿Verdad? Y un burro Ajá Angélica dice Que ella vio ¿Y un perro? Ese es tan fácil ¿Eh? El gato ¿Cuántos van? Dice Janel Que ya ha visto Cinco ¿Y el ratón? ¿Vieron el ratón? Casi se lo come El gato ahí No hermana Yo vi más Ah, te vio más ¿Cuánto vio Janel? Nueve Nueve vio Janel ¿Quién vio más que Janel? Yo veo más de diez ¿Cuáles vio Janel? Mira ¿Les digo? Sí, diga Para ver ¿Cuántos viste? Elefante Tortuga Pez ¿Cómo se llama? Lagarto Ese es un tiburón Un pajarito Un conejo Un burro Un perro Un gato Una ¿Cómo se llama eso? Ay, ay, ay Ahí abajito de la cola Del burro Una jirafa Ahí en la cola del elefante Está la serpiente Muy bien Un insecto Muy bien Ahí anótese a Janel Susi Muy observadora Recuerden Es porque nosotros debemos Ejercitarnos En el observar Que las cosas No pasen desapercibidas Para nosotros Que nosotros estemos Atentos a detectar En las personas Dónde está la necesidad Dónde está la necesidad Para que podamos Entonces ayudar O ir Como dijimos ya Simplemente A escuchar Las emociones Por aquí Algunos son expertos En En mandar Emoticones A través de De Del WhatsApp Pero sabemos exactamente Lo que expresan Esas Esos Emoticones Por ejemplo Este primer muñequito ¿Qué representa? ¿Qué creen ustedes Que es? ¿Qué emoción es? ¿Qué está feliz? ¿Y el de al lado? Triste Triste ¿Y el que sigue Entonces qué es? Como alegre Sorprendido 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 O más feliz El primero Más feliz Más alegre Hay niveles Hay niveles De felicidad ¿Verdad? Sí Ajá ¿Y el cuarto Allí? ¿Cuándo le gusta algo? ¿Cuándo le gusta algo? ¿Estás amoreando algo? ¿Le gusta algo? Algo le gustó Algo delicioso Así, ¿verdad? Le invitaron a almorzar Y le gustó la comida De repente No tenía nada Para comer en su casa Ese día Pero lo invitaron A almorzar Muy bien Y el que está aquí En el primero De la segunda fila Ese está como loco Perdido Perdido ¿Vieron? ¿Vieron que a veces Confundimos Lo que significa La emoción? Uno dice que está loco ¿Qué más dicen ustedes? ¿Qué es esa emoción? De repente Confundido Confundido ¿Por qué? Porque esto es importante Eso que es que probó algo Y no le gustó Miren ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué le parecerá Y esto que tiene que ver Muy bien Porque es que muchas veces Tampoco interpretamos bien Las emociones que tienen Nuestros hermanos O las personas Con las que nosotros Nos relacionamos Entonces tenemos que aprender A distinguir De verdad La emoción Por ejemplo Yo le puedo decir Gloria Tú estabas enojada conmigo Por eso es que Gloria No estaba enojada conmigo Pero según todo Lo que miré en ella Así como la vi Ella estaba enojada conmigo Pero ya nada que ver Ella estaba pensando Por otra cosa Y yo acá imaginándome Que ella está enojada conmigo Y entonces yo no le hablo Y yo me enojo con ella Porque yo estoy interpretando Mal Nosotros tenemos que tener Mucho cuidado Para interpretar Las emociones Ahora Como usamos El cubrebocas Entonces tenemos que Volvernos expertos En los ojos Como dicen por ahí Que los ojos Son los espejos del alma Entonces Tenemos que aprender A fijarnos mucho En lo que los ojos Interpretan Usted observa Que estos emoticones Los ojos de todos No están igualitos ¿Verdad? Las cejas La frente De ellos Cambia De acuerdo A la emoción Aquí ese que está Con las lágrimas ¿Qué creen Que está expresando? Triste Porque se nos va a acabar El programa pronto Triste Que se nos va a acabar El programa Triste Asustado No sé Perdido La miseria Está dudoso El último Está dudoso Dudoso Confundido Sí Muy bien ¿Vieron? Tenemos que nosotros Aprender a interpretar Las emociones En nuestros hermanos Para que Nosotros podamos Saber De qué manera Ayudar al hermano Y ahora Imagínense Me encontré por allí Esta rueda El círculo De las emociones Mire cuántas Emociones Hay allí Cuántas emociones Hay ahí Del disgusto Pero mide la variedad Y los niveles Del disgusto Aquí estaba La tristeza Pero los Todo lo que tiene Que ver con tristeza Estos verdes Le recomiendo Que por ahí Lo busque Y aprenda Mire esto Es tan importante En la escuela Ahora se da Una materia Que se llama Familia Y desarrollo Y saben que Uno de los temas De estos Es Las emociones Uno de los temas Que se ve En esa materia ¿Por qué? Porque somos seres humanos Y todos estamos Expuestos A sufrir Diferentes emociones Por las diferentes Circunstancias Que nos rodean Y nosotros Tenemos que aprender Que eso Es normal A veces creemos Que como yo soy cristiana Entonces yo no tengo Que sentirme Desesperada En un momento O angustiada O sentirme triste Porque No tengo fe Soy mala cristiana No creo en Dios No Soy un ser humano Y es normal Que yo me sienta así ¿Cómo se sintió Elías? Imagínense Tan desesperado Que ¿Qué deseó Elías? Suicidio Hermanos ¿La muerte? Él deseó la muerte Estaba tan desesperado Tan decepcionado En ese momento ¿Qué? Deseó la muerte Pero Dios fue Y le habló Y él entendió Dios fue Y le habló Y él entendió ¿Por qué? Porque como ser humano Nosotros podemos cambiar Es más Podemos ir De ese nivel alto Como estaba Elías Fuerte Hablándole Al rey Allá Delante De todos esos profetas Y él De parte de Dios Allí Yo solo aquí Delante de Dios Mando que descienda Fuego del cielo ¿Se imaginan eso? ¿Cómo estaba De tan alto El nivel De 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 esperanza Y de energía De De Elías De confianza En Dios Y luego allá Desesperado Y que mejor no fuera a morir ¿Ve? Podemos tener Ese razón ¿Por qué? Porque somos seres humanos Y si nosotros Y si nosotros aprendemos Que eso es normal Entonces también Nosotros mismos Podemos usar la manera De ayudarnos De educarnos Tenemos que aprender A conocernos A nosotros mismos Y luego entonces Conocer también Las emociones En las demás personas Y nosotros Encontraremos La forma de Ayudar Por aquí hay unas Por aquí hay otras De esas que Normalmente usamos Y aquí se están Las Las definiciones ¿Verdad? A algunos le gusta Poner mucho Ese de la carita roja Así como con cachito Ahí no le pusieron Los cachitos Pero a veces Sí parece Con cachito ¿Verdad? Nuevamente hermanos Y para terminar El Señor Nos Nos Pide Que nosotros Busquemos hacer algo Ya les hablé Aquí hablamos De formas prácticas Ya les hablé De los versículos Que tienen promesas De Dios Y que nosotros Podemos Compartir Con las personas Una tarjetita Un papelito bonito A veces se compran Los papelitos ya impresos Con dibujitos bonitos O usted puede imprimir Si tiene la facilidad O simplemente En un corazoncito Hay rojo Blanco De cartulina Y usted escribe O Si usted tiene La destreza La habilidad De tejer Pues hágalo Y puede compartir Eso Con las personas Que Que necesiten Que usted Puede Puede llegar A ser la manera De acertarse A ellos Y de Hablar Quizás más adelante Entonces Un estudio De la Biblia Pero usted Checó Con uno de estos De sus trabajos De lo que usted Puede hacer Ahora Usted dirá Ah no Porque yo no sé tejer Así que no voy a hacer nada No señor Mire Yo recuerdo Que en la escuela Yo hice una tortuga Como esa Con retazos De tela Hay una manualidad Yo sé que En nuestra iglesia Hay varias hermanas Que son muy hábiles Haciendo Destrezas Haciendo Trabajos manuales Los arreglos Con las flores Pueden hacerlos En pequeñitos Allí Un corsage Mire Estos individuales Si tú no quieres Uno individual Es así Mira que hermosos Entonces Se corta la tela Y vi ahí En Pinterest Unos muy bonitos En diferentes formas Ahí agarra La que sabe coser Puede hacerlos Los individuales Esto para regalarlos A alguna hermana Y les lleva felicidad Y le Y le Le recuerda Que Jesús Lo amo Ahora El tiempo De la modernidad Y los Y los Y las redes sociales Y la destreza Verdad Y existe Las tarjetas digitales Lo que se puede hacer Ahí en Canva Y otras cosas Que los muchachos Saben hacer Mejor que nosotros Pues también De esa manera Usted lo puede hacer Por ahí Nos han dado Seminarios En Sociedades Jóvenes Saúl lo ha hecho Y otros más De cómo utilizar Las redes sociales Para nosotros Llevar el evangelio Para nosotros Evangelizar Compartir Esos Esas imágenes Con versículos De memoria A esas personas Que nosotros tenemos En nuestro celular También es una manera De llevar esperanza De repente Usted no puede salir De su casa No tiene la facilidad En este tiempo Pues tenemos que ser Un poco más cuidadosos Usted no tiene el transporte Es difícil salir Pero sí se puede comunicar A través del celular Entonces usted puede llevar Esperanza Puede tejer Algo muy bonito Recomilla tejer Es hacer algo Para compartir Con esas personas O Me copio De algo Que hizo Saúl Bien bonito Y entonces yo lo comparto Muchas veces Puede ser Con que usted comparta La página de Instagram De nuestra De nuestra iglesia Donde ponen cosas Muy bonitas Mensajes muy hermosos Y que usted puede Enviarle A esas personas Que usted conoce Sean o no sean De la iglesia Sean o no sean Personas cristianas Usted les puede Hacer llegar Reconocer El mensaje Y a Dios A través De estas cosas Que usted puede hacer El Señor te llama A Tejer El Señor te llama A A llevar esperanza Hoy me puse Miren mi camisa Verde Miren mi hilo Verde Porque dicen por allí Que el color de la esperanza Es el verde Por eso es que las manualidades Estaban allí Puestas en color verde Que hermoso es Ser el mensajero del Señor Que hermoso es Ser las manos Y los pies del Señor A través Como decía ya De más de 30 años En el ministerio De la enseñanza La mayoría En nuestras instituciones El Señor me ha permitido Llevar esperanza Llevar ayuda Llevar Algo que alguien necesita Y a veces usted pensará Oh pero que el colegio Adventista metropolitano Nadie necesita Porque ese es el colegio De la capital No No, 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 no Y ya Ya muchos padres saben Así que me hacen llegar Los uniformes Que a sus niños Ya no le quedan Entonces me los hacen llegar Están en buenas condiciones Entonces yo ando mirando Por allí ¿Quién necesita? Desde el verano Hay varios niños Que llegaron en el verano Los papás que llegaban A matricular Chicos nuevos En la escuela Que no tenían Nada de uniforme Y yo decía Ven para acá Ven para mi salón Y yo tenía ahí Estendido sobre todas las sillas Faldas Suéteres Pantalones De educación física Me llevan zapatos Bueno lo que me den Yo busco La manera de De repartir No me costó Un real a mí Mira no tuve que invertir Mi dinero Porque no tengo dinero Para comprar eso Pero pues me busco La manera de De que los padres Sepan que si me los hacen llegar Yo voy a encontrar La manera de Encontrarle a alguien Que lo necesiten Y usted también puede Buscar una forma En que usted puede Hacer las manos Y los pies de Jesús Tejiendo esperanza El máximo tejedor Jesús vivió En esta tierra Tejiendo esperanza Llevando esperanza Por eso era que la gente Cuando escuchaba Viene Jesús Viene el Mesías Corrían Corrían Para encontrarse con él Porque él era un tejedor El máximo tejedor De esperanza Que el Señor Nos guíe Que el Señor Toque nuestro corazón Que nosotros también Busquemos ponernos En las manos de Dios Vamos a ser los primeros Beneficiados Esa 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 Pesadez Podemos decir De nuestra mente Esos pensamientos tristes Se van a ir Porque Oh Puedo ayudar Yo puedo hacer algo Por alguien Y el Señor Nos va a bendecir Que el Señor Les bendiga Que el Señor Les guíe Y que el Señor Les guarde Les invito A ser tejedores Busque su manera Es bueno Es bueno Que si lo hace Susi Creo que sería bueno Tomar como una foto ¿Verdad? Y presentamos Quizás al final No sé En algún momento La foto De algo que usted hizo Alguna manualidad Que usted hizo Algo que usted hizo Para Compartir Y llevar esperanza A otra persona Que el Señor Les bendiga Amén Gracias Manamagna Por tan hermoso Seminario Agradecidamos a Dios Por lo que Él ha utilizado Gracias a Dios Por tu tiempo También Y por el tiempo De todas las semanas Que están Que están conectadas Bendiciones a todas Ahora Vamos a pasar Con Joan Donde vamos a tener Las preguntas Que la oradora Nos Nos dio Para esta ocasión A ver Muy buenas noches Hermanos Otra vez Bienvenidas A también A lo que se han ido Incorporando Estábamos revisando Aquí que Margot Desde muy lejos También está conectada Margot Bienvenida Es un placer Verte Nosotros Esta noche Bien Como mencionó Nuestra hermana Susy Ha llegado El segmento De preguntas Y las preguntas Son De lo que Ha tratado El tema Que es Acerca de la esperanza Y la indicación O la dinámica Es que Vamos a trabajar A través De las reacciones De la manito levantada ¿Ok? Ustedes ahí En el Zoom La primera persona Que levante la mano Aquí ya nos van a apoyar A ver Después de la pregunta Que yo haga Esa persona Va a responder Y aquí Vamos a estar Anotando El nombre De la persona Que responde Que participa Más Ya que El día Sábado En el programa De escuela Sabática Se les va A estar Entregando Un pequeño Obsequio Así que Estamos listos Vamos con La primera Pregunta Con sus propias Palabras Alguien que me Diga Acerca Que es La esperanza Después de haber Escuchado Este mensaje Que entendió Acerca de la esperanza Muy bien La hermana Kenia Fue la primerita Que levantó Su manito Hermana Kenia Puede abrir Su micrófono Por favor Amén Me puede repetir La pregunta Porque hubo Una confusión Acá Pero yo Con gusto Participo Sí Que nos diga Con sus propias Palabras Que entendió Acerca de la esperanza Sí Bueno Definitivamente Hermoso mensaje Hermana Magda Y me hizo Recordar mucho Yo nunca En la vida He sido buena Con la aguja De hecho Cuando yo pegaba Botones en mi ropa Para ir al trabajo Si la ropa Era blanca Yo agarraba El primer color Que agarraba Y mi mamá Le daba algo Y me quitaba El botón Y me buscaba El color blanco Y yo decía No importa El color que salga La cosa es irme Con el botón pegado O si no Agarraba una Clipsadora Y me clipsaba La bastas Yo nunca He sido buena Lo confieso Sin embargo Cuando estuve Privada de libertad En el centro femenino No lo van a creer Que aprendí a tejer gorros Plumas Y de hecho Me enseñé Aprendí a tejer gorro Gracias a una dominicana Y me encargaban gorro Que muchos gorros Hechos por mis manitas Humildemente Llegaron a viajar A España Y a Estados Unidos Y a República Dominicana Y a Panamá Entonces yo me sentía Como que wow Si mi mamá me viera Incluso Stephanie Tiene un gorro Se los voy a mostrar El sábado Lo voy a llevar A la iglesia Me comprometo Para que vean Un gorro Que le hice Especialmente Stephanie Y se lo mandé Que es hermoso Y bueno Esperanza Entiendo yo Definitivamente Como bien lo supo Explicar la hermana Magda Es compartir Los versículos De hecho Compartir Yo comparto mucho Lo que Recibo yo Todas las mañanas Sobre El estudio bíblico El repaso bíblico Diario Yo siempre lo comparto Con un grupo De gente que ni conozco Pero es lo que Dios Pone en mi corazón Esa es una forma De crear esperanza De ayudar De darle aliento A las personas Que no importa Que no sean adventistas Pero Que sepan Que en su situación De vida Por lo que estén pasando Hay una esperanza Que se llama Cristo Jesús Y que mejor Que dentro De los tantos versículos Que compartió La hermana Magda Como el de Miquea Siete siete Y el de Salmo Ciento treinta cinco Que hablan De la esperanza Y la esperanza Nuestra siempre Tiene que estar fijada En Cristo Jesús Porque yo estuve Privada de libertad Estuve en la cárcel Presa, detenida Como el término Que lo quieran poner No importa la etiqueta Pero cuando yo estuve Allá adentro En el centro femenino Conocí la verdadera esperanza ¿En quién? En Cristo Jesús Porque pese a que nadie apostara A que yo saliera pronto De la cárcel A mi casa Yo salí más rápido Que muchas personas Que estaban ahí Y la esperanza Estuvo tan puesta En Cristo Que nada más estuve De siete años De condena Nada más estuve Dos años Cinco meses Y once días Que los conté Privada de libertad Y el resto Para la gloria Y honra de Dios Estuve aquí en mi casa Y estoy en la cuenta regresiva Para cerrar ese capítulo ¿Por qué? Porque la esperanza mía Estuvo puesta en Cristo Amén Muchas gracias Hermana Kenia Ok Vamos con la siguiente Puede darnos Dos ejemplos Acerca de cómo Podemos ser Entes de esperanza O sea usted ¿Cómo puede ser Entes de esperanza Nuestra hermana Janet? ¿Por qué? Hermana Janet Puede activar su audio Para que la podamos Escuchar Exactamente Disculpe Sí Dos ejemplos Claro Es Compartir Compartir Esto La palabra Con algún Inmediatamente Sería Su entorno La primera Que se me Viene a la mente Comenzando Con nuestra familia Nuestro entorno Familiar ¿Verdad? Otro Con las amistades Yo lo hago A través De Muchas veces Tomo lo que Hermana Susy Manda De Que son cortos Otras veces Tomo De Mensajes Que tengan Una situación Espiritual Otras Otra forma Es Es muy importante Las llamadas Telefónicas Animando A las personas Cuando tienen Algún Tipo De Dificultad Eso Se me Ha Lo he Dejado De hacer Tan continuamente Esto Pero voy a Volver a retomarlo Y es Y es muy importante Con toda La red De Con todos Los whatsapps Que uno Tiene Yo todas Las mañanas Mando siempre Esa Esa Gotita De luz Esos Mensajes Cristocéntricos ¿Verdad? Que eso Ayuda Y Anima A las Personas En cualquier Estado Que se Encuentra Gracias Gracias Hermana Janet Ahora vamos Con la Última Pregunta La hermana Magda Mencionó Varios Versículos Acerca De la Esperanza Necesitamos Que alguien Nos diga Dos Versículos Por lo menos De lo que Escuchó De lo que Ella estuvo Mencionando Margarita Va A participar Angélica Levantó La mano Hermana Ah ok 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 Tranquilo Angélica Puedes Encender Tu Tu audio Para que Puedas Hablar Por favor Si Buenas Noches El primer Versículo Que Que Recuerdo Que mencionó La hermana Lo Encontramos En Miquea 77 Donde Dice Pero Yo he Puesto Mi Esperanza En El Señor Yo espero En El Dios De Mi Salvación Y Él Me Escuchará Y El Salmo 135 Espero Al Señor Lo Espero Con Toda El Alma En Su Palabra He Puesto Mi Esperanza Ok Gracias Angélica Muy bien Entonces Tenemos Ya Anotados Nuestras Tres Participantes De esta Noche Nuestra Hermana Kenia Nuestra Hermana Janet Y Nuestra Hermana Angélica Hermana Susy Bueno Vamos Entonces A pedir A nuestra Seminarista La oradora De esta noche Por favor Magda Para que Podamos Orar Y cerrar Nuestro Seminario En esta noche Gracias Hermana Por conectarse Les invitamos Para el Miércoles Igualmente Siete De la noche Vamos a iniciar Con el servicio De canto Y siete Y quince Vamos a tener A nuestra Oradora También Esta viene Internacional Esta es Internacional La que viene El miércoles Quiero que sepan Así que No se lo pierdan Va a estar Muy bueno También Y va a hablar De la compasión La audio Magda Magda Tu audio Yo soy Internacional Susy De la República De Chiriquí Oremos Hermanos Amantísimo Padre Muchísimas Gracias Vamos En esta noche Porque tú Eres bueno Con nosotros Gracias Padre Gracias Porque tú Tienes a bien Tomarnos En cuenta Tienes a bien Incluirnos En tu plan De salvación Para hacer Tus manos Para hacer Tus pies Para hacer Tus ojos Tus oídos Para hacer Tus labios Que lleven Esperanza Que tejan Hilos de diferentes Colores Señor Para alegrar Para alentar Y para ayudar Y para ayudar A aquellos Que están Esperando Que llegue Alguien Y les Hable Acerca De ti Muchos Ellos Ni siquiera Saben Que tú Existes Pero Saben Que les Hace Falta Algo Alguien En su vida Y nosotros Y nosotros Podemos Ser Esa persona Que llegue Hasta ellos Señor Ilumínanos Y danos Fuerzas Danos Aliento Para buscar Maneras Para siempre Estar atentos A la necesidad Y buscar Maneras De checar A estas Personas Y ser Tus ayudadores Ser tus mensajeros Ser tus embajadores Bendícenos Padre Para que siempre Tengamos Aliento Para compartir Esperanza Para compartir Y que los momentos De nuestra tristeza De nuestro Desaliento Porque somos Humanos Y los tenemos Que nosotros Podamos acudir A ti Podamos sentir Tus brazos Amorosos Que nos cubren Que nos abrazan Que nos alientan A seguir adelante Porque tú Eres nuestro Dios Tú eres nuestro Salvador Tú eres fiel Tus promesas Son fieles Y en eso Confiamos Gracias Señor Porque siempre Nos escuchas En el nombre De Jesús Pedimos Y agradecemos Amén 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 Hermanos Dios les cuide Hermanas y hermanos Dios les bendiga Y les guarde Lo esperamos El miércoles Amén Mujeres de Dios Con el corazón Ir viendo al Señor Solo por Él Manos de fuerza Y valor De sacrificio Y pasión Manos que te Amén 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 Manos que van Sin temer Derramando compasión Tejiendo paz Y bendición Y bendición No pierden la fe Mujer Mujer La esperanza Y bendición Manos de fuerza y valor De sacrificio y pasión Manos que tejen amor Manos que van sin temor Derramando compasión Tejiendo paz Y bendición Tejiendo paz Y bendición